Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Telepacífico Noticias para hoy, domingo 8 de septiembre de 2019. Iniciamos con el desarrollo de la información. Con un recorrido en bicicleta que inició esta mañana en Cali y terminó en Santander de Quilichao, un nutrido grupo de ciclistas rechazó el secuestro del comerciante Harold Bermúdez Ayala. Hecho registrado, recordemos, el pasado miércoles. Bajo la consigna No Más Miedo, los participantes en esta movilización rechazaron no solo el secuestro, sino el miedo que grupos armados, al margen de la ley, quieren infundir en la ciudadanía. Rechazando y pidiendo que lo devuelvan sano y salvo a su familia, a sus hijos, a todos nosotros, y también rechazando tanta intimidación que hay para nosotros montar en bicicleta, porque realmente lo estamos haciendo con temor, con mucho miedo. Como se recordará, la víctima fue secuestrada cuando practicaba ciclismo con otras personas en la vía que de Santander de Quilichao comunica con Popayana, afectando la tranquilidad de los usuarios en la vía. Realmente está muy peligroso, todas las vías, Alcauca, Vorágine, todo, está muy peligroso, realmente estamos muy asustados. Con oraciones y plegarias, amigos y familiares de Harold Bermúdez esperan su pronto regreso. ¡Liberta! 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 ¡Liberta!